El bohemio busca quedarse con los tres puntos ante uno de los líderes. El tricolor se estrena en la punta del clausura y no quiere bajarse. Viví un jueves a puro fútbol. En una producción de Temerfield. Wanderers Nacional. Por BTV y BTV+. Presenta Coca-Cola. Juntos para algo mejor. Y, ante él, llegas triple por un año. ¡Gracias!